Las educadoras del Jardín de Niños, Eutimio Cuellar, en lugar de ver por el bienestar de los pequeños que tienen bajo su responsabilidad, prefieren cuidar a la directora Mónica Flores. El equipo de RCG acudió en dos ocasiones en busca de una declaración sobre la veracidad de una publicación en redes sociales que afirma quisieron secuestrar a un menor que asiste al mencionado plantel. Al cuestionar sobre el caso evadió y su tono amable se tornó defensivo. Nos pidió volver este martes a las 2 de la tarde. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.